En un operativo de la Policía Municipal, realizado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, fue capturado un joven involucrado en homicidio. Se trata de Edgar Adolfo Hernández Moreno, el tecato de 19 años. El reporte indicaba que intentaba robar un auto sobre la calle Independencia de la Colonia Jardines de las Cruces, por lo que al implementarse el operativo se encontró efectivamente haciendo maniobras dentro del vehículo con unas navajas y unas llaves. Al estar en las instalaciones de la policía y revisar sus antecedentes criminales, se obtuvo que tiene relación con un homicidio realizado la tarde de lunes en un local de internet en la Colonia Camino Verde, además de contar con al menos siete turnaciones a la gente del Ministerio Público por robo en sus diferentes modalidades. Confesó que el asesinato lo afectó en compañía de dos sujetos, uno de ellos identificado como Jarién. El caso quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La Procuraduría General de Justicia del Estado